El espacio Utópica se transforma en Marruecos con una decoración y ambientación especial. En colaboración con la Embajada del Reino de Marruecos y la Oficina de Turismo de este país, Utópica Travel de Viajes del Corte Inglés nos acerca un poco más al país vecino. El evento ha contado con un desfile de la mano del diseñador Alberto Ignáin, que ha presentado su colección de kaftanes y gandoras árabes. Allí han desfilado una treintena de modelos, la mitad del día de la inauguración de la quincena de Marruecos y otras quince hoy, para dar una visión del mundo marroquí tan oriental, dicen, pero a la vez tan accesible para la mujer internacional. El evento tiene lugar desde el lunes 10 hasta el viernes 21 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8, en el espacio Utópica de Conde de Peñalber 47, que se transforma en una muestra auténtica de Marruecos donde reciben a los visitantes con una ceremonia del Temor I acompañado de pastelería tradicional y música en directo.